El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el país ofertará a través de bolsas locales hasta el 10% de las acciones de varias empresas públicas, incluidas compañías petroleras, de telecomunicaciones y gasíferas. Que vamos a sacar entre 5% a 10% de las acciones de varias empresas públicas para la inversión nacional, fundamentalmente o internacional. Y usted se podrá convertir en inversionista. Necesitamos capital para el desarrollo de todas las empresas públicas. Necesitamos tecnología, necesitamos nuevos mercados y vamos a avanzar. La oferta explicó, comenzará el lunes 16 de mayo e incluirá hasta el 10% del paquete accionario de las compañías seleccionadas, por lo que pidió a inversionistas nacionales e internacionales estar atentos. El mandatario Maduro explicó que la medida corresponde a una orden dada por él mismo el año pasado y que tomó varios meses para concretarse. Tras el anuncio, el presidente venezolano ratificó el mensaje a través de Twitter, en el que se mostró abierto a escuchar nuevas propuestas, ideas y visiones para que Venezuela se recupere. El mandatario venezolano relajó los controles económicos en el 2019 como una forma de mitigar las sanciones estadounidenses contra el país, lo que ha generado un aumento en el número de transacciones en dólares y dado cierto oxígeno al sector privado, aunque no todas las actividades económicas se han recuperado por completo, según los analistas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.